El repudio a la presidenta usurpadora crece en todo el Perú, peor aún cuando se registraron varios compatriotas peruanos que perdieron la vida en operativos coordinados por su gobierno. Toda la responsabilidad cae sobre Boluarte y su ilegítimo gobierno. En una burla clara a la manifestación ciudadana que pide el llamado inmediato a elecciones, la presidenta usurpadora propuso elecciones para el año 2024, algo completamente ilógico e islacional, ya que el pueblo movilizado exige el llamado inmediato a las elecciones. Veamos las imágenes. Fueron un pequeño número y fueron atacados por más de 400 personas aproximadamente. Los rodearon, la policía tuvo que hacer disparos al aire. Fueron momentos muy tensos donde ya tuvieron que los mismos manifestantes detenerse ante la inferioridad policial. Como te digo, Fernando, aquí ya está desbordándose la situación en esta zona debido a que no hay efectivos de la Policía Nacional. Sí, vemos que el número es ínfimo, ¿no es cierto?, de agentes policiales. Ahí vemos que incluso algunos manifestantes se acercan a ellos, la policía. Miren, agentes uno por uno también se acercan a dialogar, a pedirles que por favor retrocedan. Había la intención entonces de colocar un bus, ¿verdad?, de bloquear por completo la vía. Así es, es una camioneta que lo han trasladado a la vía. Ya después de esto ha explosionado incluso debido a que contenía combustible en el tanque. Como ves, pues es muy inferior la cantidad de efectivos policiales en este lugar. Disculpame, hermana Luz Basalar, tenemos que unificarnos todos, dejarnos apetitos de lado políticos, porque ya han pasado más de 500 años, ya han pasado más de mil años de esclavitud, de explotación, de saqueo, carajo. Nuestro oro, nuestro bueno, nuestros alites, nuestros hermanos en la pobreza lo tienen en el olvido, las transnacionales hacen lo que quieren con nuestra tierra, con nuestros niños, con nuestros hermanos. Esto tiene que parar Luz Basalar, tenemos que unir las fuerzas del pueblo, carajo, universitarios, transportistas, compañeros de lucha de la Plaza San Martín, todos debemos de ir a la casa de estos congresistas de mierda que han hecho lo que le hagan la cana, no han dejado trabajar al presidente de la república y es momento que el pueblo se levante, no en armas, porque nos vamos a una guerra civil, porque no vamos a permitir que vengan unos corruptos a querer manejar nuestros intereses. Esto se llama el derecho a la indulgencia, artículo 46, cuando no un gobierno corrupto nos puede a nosotros gobernar y manejar. El pueblo es ignorante, pero no es cojudo, carajo. ¡Viva la lucha del pueblo, compañero! ¡Viva! Firma ese hermano que es importante lo que dice acá, el presidente Pedro Castillo no ha renunciado, él sigue siendo el presidente del Perú, el presidente del Perú. ¡Pedro Castillo está preso por la mafia! Estamos en vivo, estamos en vivo para el quinto poder de Luz Batalar. ¡Liberen al presidente Castillo! ¡Fuerza Pedro Castillo! ¡Castillo Libertad! ¡Castillo Libertad! ¡Castillo Libertad! Hacia el cono sur, desvío hacia este, que es el panorama que está viviendo a esta hora de la mañana. Mira, la Policía Nacional está presente. ¡Urgente, urgente, cierre el Congreso! ¡Urgente, urgente, cierre el Congreso! Bien, como acabamos de apreciar, este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana. En el puente, estamos en el puente desvío hacia Espinar, hacia Espinar y la ciudad de Juliaca. Y la ciudad de Juliaca, entonces, estamos apreciando el panorama que se vive aquí en este sector, iniciando pues esta medida de lucha en contra del Congreso. Como verás, señor periodista, nosotros estamos en pie de lucha. Hay una plataforma de lucha que es una huelga indefinida. ¿Por qué? La mayoría, seguramente algunos, no están enterados. Nosotros, a nivel nacional, ha crecido la atención. Hay muertos, hay tres muertos hasta el momento. Sin embargo, ahorita, la cancha se está en pie de lucha para poder pedir lo que es la renuncia inmediata de Dídan Boloarte y el cierre del Congreso de la República. Señor periodista. Que este Congreso nos ha negado al bacala nuestro presidente, compañeros. Y de eso no lo vamos a permitir. Esa es la razón por la que la gente trabajadora, esa gente que lleva el pan a su mesa con el suderte a su frente, está el día de hoy en las calles reclamando su derecho. Vuelvo a repetir, no tenemos ningún tinte político. Y no nos vamos a mover desde aquí, hermanos, de todas las razas hasta que cierren el Congreso. ¡Cierren, compañeros! ¡Cierren el Congreso! No desmayemos hasta conseguir nuestros objetivos Todos los hermanos que hemos venido desde las partes altas autoconvocados Estamos aquí y no nos vamos a mover hasta conseguir lo que hemos venido a pedir ¡Cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso! ¿De qué ciudad es usted, hermanita? Huacabelica Ya, Huacabelica, gente agarrida Hermanita, ¿qué opina sobre los hermanos de Andahuaylas? Hay 23 caídos y un muerto por proyectil de bala por parte de la Policía Nacional ¿Pero qué opina sobre eso, hermanita? ¿Colpable es a qué? Esta persona que ha tomado el Congreso Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte Sí, esa señora no tiene derecho a sentarse en esa silla Ya No tiene derecho, esa señora es una usurpadora Usurpadora, lo dice la señora A cada hora que pasa, surgen evidencias del golpe perpetrado contra el presidente Castillo Se ha viralizado un video en el que se puede ver como militares de alto rango se reunieron en los momentos del golpe para darle la espalda al presidente Castillo El alto mando militar citó el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Sin embargo, en respuesta, el pueblo movilizado ha citado el artículo 46 de la Constitución Sin lugar a dudas, es un juego de poder en el que prefirieron beneficiar a la oligarquía golpista acentuada en el Congreso Sin policías y sin tanques en las calles, se inició una lucha contra el tiempo para Pedro Castillo A esa misma hora, en la Comandancia General de las Fuerzas Armadas El jefe del Comando Conjunto, el general Manuel Gómez de la Torre Se comunicó con cada uno de los 12 comandos operacionales que tiene el Perú Las Fuerzas Armadas puso en marcha la operación Unidos, Firmes y Dignos ¡Unidos, firmes y dignos! ¡Siempre! Inmediatamente, se redactó un comunicado que tardó en ser publicado Porque el general del ejército, Walter Córdoba, no contestaba su teléfono Aquella mañana, él había renunciado, no por presiones del Ejecutivo, como se ha especulado Sino por otros motivos que comprometerían su carrera militar Su renuncia, sin embargo, no había sido aceptada por lo que seguía en funciones Su firma era necesaria Pero él estaba de espaldas a lo que sucedía en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Como el Comando nunca muere, se buscaron salidas Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido Constituye una infracción a la Constitución Y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Tras el comunicado, Pedro Castillo fue en busca de su familia, que se encontraba en la residencia presidencial Suscríbete a mi canal para recibir más videos